Después de vacacionar con su papá, su madrastra y sus hermanos, José Eduardo Derbez se reencontró con su madre Victoria Rufo, conmoviendo a sus seguidores. Los Derbez estuvieron ausentes de las redes sociales mientras disfrutaban de un merecido descanso en Marruecos por casi un mes, lo hicieron así porque querían tener una convivencia familiar sana y más íntima. Por lo mismo la separación de José Eduardo con su mamá fue más difícil para ambos ya que durante la ausencia del actor no hubo comunicación alguna entre ellos. Dura fue la espera para estar juntos de nuevo, pues se sabe que José Eduardo y Victoria son muy unidos, pero finalmente llegó el día del regreso y con un fuerte y cariñoso abrazo se reunieron, durante el abrazo la actriz le dijo en todo momento a su querido hijo cuánto lo amaba y que lo había extrañado mucho. El emotivo encuentro fue compartido por la novia del actor, Bárbara Escalante, y por la actriz Gretel Valdez, a través de una serie de Instagram Stories, estas imágenes fueron posteriormente compartidas por José Eduardo en su perfil personal donde recibió muchos mensajes de sus admiradores felicitándolo por estar junto a su madre una vez más. Durante su llegada José Eduardo también declaró ante la prensa que sólo fue a disfrutar con su familia, no a grabar un reality show, pues debido a la poca información y al poco contacto que se tuvo con los Derbez en ese periodo, se empezó a especular sobre si eran en realidad unas simples vacaciones o si la familia estaba preparando un nuevo show al puro estilo de las Kardashian. El tercer hijo de Eugenio Derbez dijo, hicimos un viaje toda la familia, porque la verdad nos hacía falta estar más juntos y estar conviviendo. Todo mundo dijo que fue la grabación de un reality, pero no. Lo platicamos y es como cuando vas a comer pero sin celulares para convivir, fue por eso para desconectarnos del mundo y estar más conectados entre nosotros. ¿Qué piensas del amor que se tiene en esta madre y su hijo? Con información de Soy Carmín, Las Estrellas y Hola México Imágenes, Instagram de José Eduardo Derbez, Gretel Valdez y canal de YouTube Motivate Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.